De los corridones de la autoría de sucumbo Juan Soler, Diablo Records, andamos out. A los catorce empecé a mover la mereca, poco a poquito la mafia se hizo mi hogar, kilo a kilito fue subiendo aquel muchacho, y los billetes empezaron a rolar. Falsos amigos con carita de tristeza, esos amigos solitos vienen y van, en el negocio no hay que mirar para un lado. Porque los goles siempre al día estarán, tú que quieres, tú que sabes que la vida cuesta más, tomar lujos al bravazo eso neta no está mal, sigue viviendo tu vida, que sentenciada ya está. Puro AK-47 Music Session. Puro AK-47 Music Session. Puro AK-47 Music Session. El bravazo eso neta no está mal, sigue viviendo tu vida, que sentenciada ya está.